El consejero de Educación y Deporte en Funciones de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha visitado las obras del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Referencia Aeroespacial en la localidad sevillana de La Rinconada, que con un presupuesto que supera los 10 millones de euros, es la infraestructura educativa con mayor inversión en la presente legislatura y la segunda de la historia de Andalucía. Este centro va a ser un centro de referencia, no en Sevilla, va a ser un centro de referencia en Andalucía y en España. El alcalde, se le decía antes, va a tener visitas de otros gobiernos autonómicos, de otros países posiblemente, donde quieran ver cómo un sector empresarial tan potente y con tanto desarrollo y futuro como el aeronáutico, se le da una base de formación, en este caso no universitaria, sino de formación profesional, para tener todo el personal necesario para hacer crecer un sector tan potente dentro de nuestra comunidad autónoma, en este caso la ciudad de Sevilla. Cardenete también ha valorado la formación profesional de calidad, que conecta las necesidades de las empresas con una formación especializada, y más en sectores estratégicos como el aeroespacial, los transportes, la automoción, la robótica o la electrónica, que asegure el futuro de los jóvenes andaluces. En esta legislatura hemos tenido un crecimiento de 40.000 plazas en formación profesional, llegando a las 160.000 plazas que tenemos en este momento en circulación para el curso 22-23. También tenemos plazas de formación dual, donde hemos llegado, o vamos a llegar para el próximo curso, en 16.000. Cuando hablo de FP dual, hablo de una FP donde los alumnos se insertan casi desde el principio en el mercado laboral. Y por lo tanto estaremos encantados que este centro sea un centro en la rinconada, pero un centro para toda la provincia de Sevilla, para la capital, y que sea ese vivero que permita a muchos jóvenes buscar su futuro y tener oportunidades a medio y largo plazo. El centro educativo, que podrá acoger a un total de 900 alumnos, formará parte de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos y será un centro de referencia en Andalucía en enseñanzas relacionadas con el sector aeroespacial, con objeto de dar respuesta a las necesidades de este sector estratégico para la comunidad. Gracias por ver el video.